Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. En casita el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase de comunicación y lenguaje. Entonces para eso necesito que se pongan de pie, nos estiremos un poquito, estiremos nuestras manos, vamos a estirar nuestros pies, vamos a poner nuestras manitas arriba como estrellitas, manitas abajo, manitas a un lado y manitas al otro lado. Ahora necesito que todos nos sentemos y la señora Paula les va a enseñar un pequeño poema de un gatito. ¿Cómo se llama? ¿De qué es el poema? De un gatito. Excelente. Y vamos a decir, gatito, gatito. Repitamos. Muy bien. Durmiendo está. Gatito, gatito. Durmiendo está. En su nido de algodón. Su mamita lo está viendo y le está dando biberón. Duerme, gatito. Duerme, gatito. Le dice mamá. Mañana podrás jugar con Quique que nos vino a invitar. Muy bien, chicos, lo hicieron muy bien. Bueno, chicos, vamos a utilizar en nuestra siguiente clase el libro de comunicación y lenguaje y vamos a necesitar los materiales, un lápiz, un sacapuntas, borrador y nuestros crayones. Y dice, lleno de puntitos el dibujos. Podemos observar acá cuál es la pelota que es diferente al resto. ¿Será que es esta? No. ¿Será que es esta? Sí. Muy bien. Y vamos a rellenar con puntitos. Y vamos a rellenar con puntitos con nuestros crayones. Recordemos que no es fuerte, sino que son puntitos suavecitos. Ahora en la siguiente pelotita. ¿Cuál es la pelota que es distinta? ¿Será que es esta? No. ¿Será que es esta? No. ¿Será que es esta? Sí. Y la vamos a rellenar con puntitos. Ahora vamos a tomar otro crayón y vamos a poner puntitos en la que es distinta. Muy bien. Es esta. ¿Cómo lo estamos haciendo todos? Sí, todos lo estamos haciendo. Muy bien. Ahora que ya terminamos, le vamos a ubicar en la página número 40. Y la instrucción dice, coloreo la figura que tiene diferente posición, la que está viendo a otro lado. ¿Será que este avioncito y este avioncito están viendo para el mismo lugar? Sí. ¿Y este está viendo para el mismo lugar? No. No. Entonces, este es el que vamos a colorear, porque es el que está viendo en diferente posición. Ahora vamos a hacer con el siguiente. ¿Este y este están viendo para el mismo lugar? Sí. Ahora vamos a colorear el avioncito que tiene posición distinta. Y así lo vamos a hacer con el último ejercicio. Ahora en la página 41 vamos a necesitar nuestro lápiz y dice, copio la figura que es diferente. ¿Cuál será que es el calcetín que es distinto? Sí, muy bien. Es el que está en el centro. Entonces, nosotros lo vamos a dibujar. Recordemos que lo debemos de hacer solitos. Papá y mamá solo debe de estar a nuestro lado observando que nosotros sigamos las instrucciones. En la segunda línea, ¿cuál es la calceta que es distinta? Sí, muy bien. Es la que tiene flequitos. Entonces, la vamos a dibujar. Y le vamos a hacer sus flequitos. Y por último tenemos los calcetines. ¿Cuál es el calcetín que es distinto? Sí, muy bien. Es el de en medio. ¿Quiero ver si todos terminaron? Sí, muy bien. Ahora nos vamos a transportar a la página 42 y dice, trazo una línea para unir las playeras que son iguales. Y coloreo. ¿Será que la de puntitos va con la de líneas? No, la de puntitos va con la camisa de puntitos. Y la camisa de líneas va con la de líneas. Miremos. Y por último vamos a colorear. Yo ahorita estoy coloreando con crayones porque no poseo pinturas dactilares. Pero si ustedes en casa poseen pinturas dactilares o témperas, lo pueden realizar con pinturas o témperas. Bueno chicos, esto ha sido la clase del día de hoy. Les envío un fuerte abrazo, un fuerte beso. Nos vemos hasta la próxima.